El secretario general del PRD en Oaxaca, Raimundo Carmona Laredo, acusó a la secretaria de turismo del gobierno estatal, Saimi Pineda Velasco, de ser la autora intelectual de un homicidio y del atentado cometido en su contra. Dijo que las autoridades judiciales tienen pleno conocimiento de los casos de sangre en que se ha involucrado la actual secretaria de turismo y expresidenta municipal de San Pedro Pochutla. Por ejemplo, te puedo dar un dato y no es en cono, alguien que está acusada de intelectual, del asesinato de una persona en consulta y de un servidor que fue atacado a balazo cuando fuera candidato, hoy fue la autora intelectual y se ha salido siempre con los autores. Y es Saimi Pineda, secretaria de turismo, que se puede esperar de un gobierno que admite a delincuentes del gobierno. El dirigente PRDista cuestionó que en el gobierno de la cuarta transformación en Oaxaca, los cargos públicos se repartieron para cubrir cuotas políticas por compromisos hechos desde la campaña, sin importar que personajes como la exalcaldesa de Pochutla tengan un negro historial. Carmona Laredo hizo estas acusaciones contra la secretaria de turismo durante la visita que realizó al municipio de Loma Bonita en la cuenca del Papaloapan.